El dolor bajó, la gasolina bajó, y el gallo bajó El gallo subió, el gallo subió, el gallo subió, el gallo subió Vichit Vichit Yo no soy para la mega, yo te he sacado Y por ahí vivo, me pare mordado Tú me ha metido en pula, y me ha metido en el llego Me ha pegado y me ha pegado y me ha pegado Tú me ha pegado, tú me quieres, tú me amas Tú me adoras, tú me envidia, tú me envidia Tú me envidia, tú me envidia Vichit Vichit Tu calor te quito, cuando te quito, cuando te quito Y yo no tomo libros, ya son los palmadones Yo no tomo libros, ya son los palmadones Yo no tomo libros, yo no tomo libros, ya son los palmadones Yo no tomo libros, ya son los palmadones Con él Calle ¡Venipo Es un palmadones ¡Venipo! 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 Y ahora le va bajo El doble de abajo El doble de abajo La gasolina le bajó ¡Si Y aquurd個人 abajo La gasolina de abajo Y Marines del pan Su dani SU Vichit Vichit ll yards Maero, maero, maero , maero, 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 maero Maero, 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 maero Maero, maero, maero. Mi cuero te entienden eil rey de hey! Raja, jaja, staff, jajajajaja Ladas naranjajaja Echus esauckito togan a ese de mis жизas anonernos termanas Es igual Haruh, haruh bus lamentable AAA, a zig lo bonito Ya no, mi cara, muero, es producible, ay, 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 ay. Mi mamá, ay, 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 ay. Ay, ay.